En las calles de España han de ser el escenario de la voluntad de todo un pueblo dispuesto a luchar para su libertad conquistar. España mañana será republicana, España mañana será republicana, España mañana será republicana. Todos en lucha unida y adelante, que ya estamos hartos de este presente. Los unos con los otros, brazo con brazo, más duro es nuestro empuje que su sablazo. España mañana será republicana, España mañana será republicana. Que sea con demagogia y con consenso, que sea con cañones o con balazos. Nadie podrá impedir de que mañana España sea libre republicana. España mañana será republicana. España mañana será republicana.